Bitácara de Borla Gyr ¿A dónde nos dijeron que íbamos a cenar? Nos han dicho que íbamos a cenar 2 km Nos han dicho que íbamos a cenar 2 km hacia Todo esto es por la comida ¿Qué debemos comer? Ahí es Rey Rey y Martín Donde encontramos No tenemos plantas Rayos, no tenemos plantas Pero todos estos caminaron ustedes Rayos Yo siento que voy caminando hacia allí Bueno, salimos allí por donde La verdad es que nos pusieron en el edificio Más lejos En el edificio más lejos Pero yo sé que valdrá la pena Imagínate Cuando llegabas no te gustaba Pedamos Ray Pedamos Ray Pedamos Ray Pedamos Ray Pedamos Ray No te paro Para el edificio Para el edificio Para el restaurante No, para el restaurante Yo te llevo ahí para el restaurante No te paro 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 Pensamos Pensamos Es que como íbamos caminando Nosotros le agregábamos la mano Y la verdad hubo varias personas Varias personas que sí Oh Entonces caminábamos íbamos así Solo por pegar Todo cheque Todo cheque Así que amigo Aquí no sé si tendrá música Pero Nos vamos a dejar solo con unas tomas De lo que vamos a comer Así que chao Tienes platos Creo que ya tenes que pedir platos Aquí es como Oh mira Paella, pael, pa mi, pa todo Paella No, yo voy a comer No, yo voy a comer ¿Qué es verdad? Ahí, ahí, ahí ¡Eso! ¡Amazing! ¡No! ¿Cuál cena? Aquí esta es mi cena Pero digan, hay que mejor primero No, vamos a comer más Sí, al revés Ah, es que quiere decir otra vez ¡Mire! Aquí puedes coger el pan Sí, pues obviamente ¿Puedo quedar aquí? No, vamos a hacer Hay mariscos Aquí hay mariscos Hay como Eh... Paella Pael, pa... ¡Ja, ja, ja! Ya, serio No, allá había camarones, mira ¿A dónde? Allá Acá hay camarones Comer salsa, arrozada y todo eso Hay camarones Ensalada Pollito Todo Todo Pero las carnes están allá Las carnes están allá Las carnes están allá Carne de res Juga, uga ¿Es lasaña, no? No, no es lasaña ¿Cómo? Es un tamale Pasquel de papa Oh, pastel de papa Oh, pastel de... De plátano Oh, pastel de plátano Oh, pastel de plátano Es dulce, realmente Eh... El... 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 El res... El res... Uy, aquí están Costilla de cerdo Allá hay carne asada Allá hay carne asada Aquí hay costilla de cerdo, eh Costilla de cerdo? No sé No sé Allá hay carne asada Creo que la ensalada la puedes armar aquí después O sea, allá estoy como la carne Y aquí además está ensalada ¿Y aquí? Esto es hielo Ey, son chiles verdes congelados Aquí hay carne Yo... Yo... Yo aquí pediré mi carne asada, eh ¿Esto es para ti? Eso es para mí Es... Pero... La carne... No engorda Esto es lo que engorda Esto no engorda Esto engorda Amigo Esto es igual Sí Pero más carne... Es doble de carne ¿Y siempre querés? Sí Con una otra carne El cabello Yo le voy a hacer tu cabello Viña Viña Muchas gracias Vengan con aquí Vengan con aquí En este lado Ella viene con nosotros Sí ¿Quieres agarrar? ¿Aca puedo agarrar? Yo le sigo Ok A ver A ver Jejeje Sí Va Y piña Es piña para la digestión Gracias 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 Aquí hay nachos Aquí hay nachos Aquí hay nachos ¿Los tamales? ¿A dónde? ¿No han visto qué? Jejeje Ya tengo mi... ¡Uy! También cosquillita ¿Y arroz? ¿Una elegida o no? Arrozita O si, aquí van a la cien Aquí van a la cien Aquí van a la cien Claro Ah, no podemos... Cosillas Ajá Ehhhh... Ahí hay chismón ¿A dónde? Pero ya se hace fila La fila para chismón Sí Muy bien Muy bien Yo quiero arroz, por favor ¿Qué? Sí, arroz Arroz Muy bien Y... Pan con ajo Sí Ok Dos Muchas gracias Muchas gracias Y la chica Oxi La chica Bampino El brócoli Allá, viva Allá Oh, los carlos fríos Ensalada ¿Qué nos lleva limón? ¿Lleva limón? Lleva limón Ah, con vinagre Ah, con vinagre Ah, con vinagre Ah, con vinagre ¿Este? ¿Este es vinagre? Claro, no ¿Uno más? Unos camarones Sí, podrías pedir camarones Sí, obvio Sí ¿Y para qué quieren? ¿Con salsica? Eh... Rosada o... Rosada, francesa, vinagre... Eh... Rosada ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, me dé la cámara Ok... No vas a pedir ensalada... No vas a pedir ensalada... No vas a pedir ensalada rusa... ¿No te gusta? ¿Dónde me pidieron? No me pidieron... No pedí pan ¿Sí? Allá está... ¿Es de ajo? Sí, con ajo ¿De la misma que pibes? Sí ¿Era la rosada de qué es? ¿Esta? Esa va a ser ketchup y mayonesa Ketchup y mayonesa Ketchup y mayonesa ¡Oh! Ya tengo la receta secreta del salsa rosada Bueno, yo me voy para mi lugar Palomantes del café y de todo esto es el paraíso Yo creo que voy a agarrar uno de estos ¡Ups! Se me cayó No sé por qué siempre hago esto ¿Uno? ¿Aquí de este lado? Eh... Uno de estos ¿Y qué es? Se me cayó Uno de estos Uno de estos Eh, como que es algo chisca y malo Ese es el mismo de estos, creo Oh sí, pero es masiquito Ajá ¡Uy! También un rayito de esos ¡Ah! Uno de estos Eh... ¿Qué más hay? Uno de estos Yo siento que con eso, ya está Para vos no es el paraíso esto Jajajaja O sea, estos postres Y amigos, se me acaba de arruinar la mascarilla No sé cómo voy a hacer, pero se me arruinó Ya no Se llamaba Andrés Bueno, gente Y estos Ya es parte de... Yo no estoy en cuenta Necesitamos café Ey, brother ¿Por qué pidió tanto jugo de piña? Por si me dan ganas más Noche de tomar jugo y... No pienso en el futuro En el futuro Ahí va, miren Si en este... Si después de pandemia viene de Cameroon y no hace esto, no es salvadoreño ¡Ay! No ocupa hielo Esperate, esperate Ahora por acá echa el agua Que se ve más filtrado ¿Qué es tu capacidad? ¿Y esta? No cabe Uno va a tener que... Un... Vivo como le haces. Ahí la pueden llenar. Sí. Bueno, esta es la nueva modalidad de vidas aquí en Decameron. ¿Cuántas tú tienes? ¿Será que me la pueden llenar de vina? ¿Esa pichingina de vida? Ya traen. Si, que me suelta. Si, que me suelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo ладно! ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! Gracias por ver el video.